hola y bienvenidos a todos al canal llena tus bolsillos y en el día de hoy tenemos un pago un nuevo pago en click sense volvemos con un nuevo comprobante de la que para mí es la mejor plataforma para hacer dinero actualmente en la que por hacer encuestas he conseguido un pago de 233 dólares a través de payoner que es una plataforma un procesador que he decidido en esta ocasión probarlo a partir de este momento voy a utilizar un poquito más y como vais a ver aquí a mí ahora mismo el pago lo tenemos aquí ha sido 233 53 payoner y deciros que xense es la mejor plataforma para hacer encuestas se puede hacer bastante dinero y la clave y el truco está en primero tener un buen perfil saber qué perfiles están buscando las plataformas o los paneles de encuestas y bueno a partir de ahí pues ir practicando y haciendo encuestas y ir fallando porque hay fallar en las encuestas también nos hace mejores ver porque nos expulsan ver qué cometer errores podemos cometer y a partir de ahí analizarlo y ver qué mejoras podemos hacer para las siguientes veces que nos envíen una encuesta poder poder proseguir con esa encuesta y que no las terminen pagando las encuestas las pagan bastante bien desde unos céntimos como puede ser 10 15 20 30 céntimos hasta han llegado encuestas de 5 dólares como veis la plataforma se puede hacer bastante dinero yo ya he conseguido más de 800 dólares sólo de aquí y como veis en el panel de encuestas aquí ahora mismo estamos en crescensep y aquí en la parte entre home y daily survey pueden aparecer las encuestas que nos envían todos los días y se van actualizando a lo largo del día según vayan estando disponibles y vayan encajando con tu perfil desde aquí van a aparecer y luego están estos paneles donde podemos ver que tenemos la opción de hacer encuestas no son en si encuestas son acceso a los paneles y desde ahí van a verificar nuestro perfil y si encajan en una encuesta nos la van a permitir hacer y de aquí pues no van a pagar desde 0 17 hasta 1,33 y también deciros que sí de vez en cuando si se pueden hacer encuestas aquí como estáis viendo aquí ganado 2 dólares con 41 en esta 12 con 41 en esta 23 con 94 1 con 19 1 con 47 9 y 2 con 52 aparte de las que puedo hacer aquí luego tenemos el perfil el perfil siempre os digo un buen perfil es la clave y desde el apartado de mi página llena tus bolsillos puntocom en la sección de ayuda y hay dos artículos que os recomiendo mucho mucho si os interesa ganar dinero y que a mí realmente se basan en lo que yo he hecho y lo que estoy poniendo en práctica recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas echar un vistazo cualquier duda me comentáis podéis entrar y comentar en cada uno de ellos cualquier cosa que necesitéis y luego en clicsense lo que tenemos que hacer es en el botón este de surface profile pulsarlo y rellenar el perfil antes de eso consultar los artículos que os he comentado hace un momento porque este perfil no vais a poder modificar creo que cada tres o seis meses no estoy seguro no nos lo van a permitir cambiar y hay que tener en cuenta que por ejemplo datos vitales como pueden ser la fecha de nacimiento edad sexo son datos que no deberíamos volver a cambiar porque ya sería muy sospechoso para clicsense y bueno la clave está en intentarlo cada vez que hay una encuesta intentarlo intentarlo y analizar por qué fallamos si fallamos en muchas encuestas ver qué es qué preguntas suelen qué preguntas hemos fallar también ver que también nos pueden expulsar por que esté lleno el cupo de encuestados y por eso nos expulsen hay que haber analizar todos esos datos y a partir de ahí mejorar lo recomiendo que si lo hacéis las cosas bien se puede hacer bastante dinero y como es es como eso comentado fijaros hace nada mucho que pedí el pago y ya estoy con 22 23 dólares aquí y como veis más de 800 dólares en clicsense y este año más de 600 así que si me dices es que no sé es que no te has puesto y si es un país donde no hay encuestas o no recibes encuestas lo tienes fácil invita a gente que de países que sí que puedan como españa o países de europa estados unidos etcétera porque porque si os pide una persona como yo por ejemplo podéis ganar el 20 porque creo que es el 20 por ciento 20 por ciento de lo que generen en encuestas ofertas y tareas imaginaros que yo he hecho esos 800 dólares y sacar el 20 por ciento de los esos 800 dólares y es lo que os llevaríais en traer personas y lo que también os recomiendo mucho es enseñar a la gente hacer encuestas invitarla y ayudarles según lo vayan necesitando y así de esta forma vais a crear un equipo donde vayáis enseñando va a ir generando comisiones por la red por las encuestas simplemente pues dedicándose a eso a invitar y a enseñar a la gente hacer encuestas y bueno ya desde aquí me despido como veis es una plataforma muy muy recomendable se puede hacer más tanto dinero las encuestas es la forma más rápida de poder hacer dinero y donde mayores ganancias vamos a obtener de primeras y bueno desde aquí simplemente recomendaros que paséis por un blog para estar atentos a todas las novedades que vaya publicando y por el canal si os gusta el contenido suscribiros y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós